¡Tú! ¡Tú! ¡Eh! Creator Miran Eso es con el móvil ¿Qué? ¿Qué? No, no, no Estoy aquí, eh Estamos un poco Estamos a lo que estamos, ¿no? ¿Sí? 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 ¿Más qué vale? ¿Ahora voy a explicar el micrófono? ¿Sí? ¿No? We will, we will Come here We will, we will Rock you We will, we Corta, corta la música, corta